Saluditos, saluditos, Buenavista Guerrero compadre, con lo pronto estamos checando nuestro equipo sonido, con cual preparándonos, con cual estaremos ya listos para trabajar en este bonito evento de jaripeo. El locutor lo teníamos a la mano, a la mano está el locutor, se lo está esperando que instalemos bien. Vamos empezando, vamos empezando. Gracias el comisario, esplende su comandante, pues que pase ello para acá, pues a estar con nosotros, la verdad pues estoy agradecido con el comisario, esplende su comandante. También este, el mayordomo y su compañero, todo lo que pase para acá del centro, pues nosotros lo hicimos lo posible a través de este rancho guerrerense. Muchísimas gracias a toda mi gente de aquí, Buenavista, me apoyaron. Y también este, el comisario, esplende su comandante, está ello con nosotros y nosotros también pues estamos contentos con ello y estamos agradecidos también con el doctor Milán Rosete. Rosete, y aquí está él con nosotros y pues los que quieren conocerlo, aquí está y pues un fuerte aplauso para él y muchísimas gracias a todos. Pues primeramente buenas tardes a todos, me quito el sombrero. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Ahora le puedes, ya lo dijo en sus propias palabras el doctor Milán. Venga el aplauso, chingao está devolviendo un poquito de lo que se llevó de sus raíces, chingao. Está contento el doctor porque viene y viene a poner un granito de arena como él lo mismo lo dijo. Viene a regresar tantito de aquí, de chingao, de sus raíces, de la gente que lo conoce. Él ya lo dijo, a lo mejor algunos no lo conocen porque se fue muy pequeño, pero aquí está. Y esos son los hombres que valen, chingao. Esos son los hombres naturales, son los hombres humildes, son los hombres que de veras tienen que tener un puesto. ¿Por qué? Porque se lo han ganado a pulso. También queremos pedirle un fuerte aplauso para el comisario municipal Fidel Basurto González. Aquí está presente Fidel. Venga el aplauso, chingao. Para los amigos también que gestionaron, Nicolás Basurto de Jesús. Venga el aplauso para Nicolás. Para Gonzalo Basurto de Jesús también. Aquí está con nosotros, un aplauso. Ellos son los hombres que tocaron puertas, son los hombres que mandaron a traer al doctor Milán. ¿Para qué? Para que apoyara con el rancho guerrerense. Y también para las estrellas guerrerenses. Señoras y señores, nos vamos a la... Aguánteme tantito, banda. Nos vamos a la lista de los toros y jinetes. En el número uno viene el cola de planta y lo monta. ¡Ay! Wintre de San Francisco, véngase, Wintre. ¡Véndase, chingao! ¿Dónde andas, Wintre? Aquí está, vente, al centro del ruido. Y aquí iniciamos con el jaripeo ranchero. Señoras y señores, son jinetes profesionales. En el número dos tenemos el ajedrez y se viene Chucky de Guerrero. ¡Véndase, Chucky! Le regalamos el aplauso, gente bonita, de Buena Vista. En el número tres llega el carita de Ángel y lo monta. Nada más y nada menos que el cora de San Miguel. ¡Véndase, cora! Y ahí está el aplauso. En el número cuatro llega el chilito Piquín y lo monta el tigre de Soto. ¡Véndase, tigre! Un jinete profesional. ¡Ahí está el tigre de Soto! Y ahí está. Se ve en el número cuatro. En el número cinco llega el chapulín y lo monta de nueva cuenta el Chucky de Guerrero. ¡Ahí está, Chucky! En el número seis llega el escorpión y lo monta el ranchero. ¡Ranchero de Tlamajá! ¡Véndase! ¡Ahí está! Le regalamos el aplauso, gente bonita, de Buena Vista. En el número siete llega el bistecco y lo monta de nueva cuenta el tigre de Soto. ¡Véndase, tigre! ¡Ahí está! Le regalamos el aplauso al tigre de Soto. Y eso viene empifando el cuero chingado. En el número ocho llega la última sombra y lo monta el enano. ¡El enano de Contralco! ¡Véndase, hijo! ¡Y venga el aplauso! Cerramos con el trompito y lo monta el niño guerrero. ¿Dónde andas, hijo? ¡Aquí en el centro te queremos! Quiero mandar a traer al jefe y al comandante de esta cuadrilla, al amigo Rojo, de las Estrellas Guerrerenses. ¿Por dónde andas, Rojo? ¡Véndase! ¡Véndase, muchacho! ¡Ahí está! Le regalamos el aplauso al Rojo, jefe y comandante de la cuadrilla. Detrás de estos muchachos que vienen a rifársela, tiene que haber un jefe. Tiene que haber alguien que los motive para muestra un botón. Aquí está el amigo Rojo. También queremos mandar a traer a don Ernesto Guerrero Rangel, dueño del Rancho El Guerrerense. ¡Venga el aplauso para Rancho El Guerrerense! Ahí está el mero, mero del Rancho El Guerrerense, chingao. Maestro del sonido, aguántame tantito con la música. A ver si tienes algo de sentimiento. A toda la racita que nos guste acompañar con la oración del jinete, descubriendo su cabecita, si usted tiene su gorra, su sombrerito. Con respeto a la Virgen de Guadalupe que estamos festejando el día de hoy, vamos a decir la oración del jinete. Si tienes algo de sentimiento, maestro, suéltale por ahí tantito. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te pedimos que no toque un toro que no sea posible de montar. Señor, tú que fuiste jinete en el apocalipsis, en esta vida. Vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Virgen Santísima de Guadalupe, protege a estos muchachos que van a estar trabajando. Protege al doctor Milán para que en años posteriores siga apoyando aquí a su pueblo de Buenavista. A todos los que venimos a trabajar, llévanos con bien. Y a todo este pueblo bonito de Buenavista, síguelo protegiendo, madre. Reina de todos los mexicanos, te pedimos hoy en tu día, en vísperas de tu día, que protejas a toda la gente de este pueblo y de los alrededores. Señor, queremos pedirte humildemente que llegando el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con todo y escuelas no soporten en el pretal el último chicoteo del reparo, y nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor, nos digas. Baza dijo, tu boleto de entrada, ya lo he pagado y con el aplauso del público, arrancamos la jugada, sí, Señor. ¡Ahí está! ¡Aplausos! 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 Ahora muchachos está lista la monta les vamose a la monta. Muchachos ahora si se escucha chingón. ¿Dónde anda Escurita el San Miguel? ¡Ya está listo! ¡Listo! Listo el ejemplar se llama el carito de ange! y lo presenta rancho el guerrero Ernesto Guerrero Rangel ahí está, nos vamos a la monta muchachos nos vamos al agarrón del espectáculo del carimbo ranchero ya está todo listo, todo listo y preparado señoras y señores, se viende se viende la buena, se viende el agarrón es el número 3 no se han visto se viende y prendiendo el cerro ya está ahí muchachos, sereno como la noche acercándose a su compromiso se viende a la monta muchachos ahí está el corita de Stapinelli es el número 3 se nombran Carita de Ángel ya que la empresa no se hace responsable dentro de lo que pueda pasar dentro y fuera de la millo ya está listo es el corita, corita, corita fuerte, fuerte, fuerte arriba el carita de Ángel arriba el carita de Ángel, chingado está arriba el muchacho, le va a la vuelta le va a la vuelta la tona yo y y pues peaste y ya no 2 y que y el 2 día ¡Muchas gracias! ¡Ya se te calentó el infierno! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos a la monta! ¡Nos vamos a la monta! ¡Ya está abriendo el compás de la tigre! ¡Toda las milagas! ¡Toda las milagas puestas al cajón de la templarina! ¡Eso! ¡Ahí le va Ernesto Guerrero! ¡Ahí le va Doctor Milán Chinda! ¡Disfruta la fiesta de su pueblo! ¡Vámonos a la monta muchachos! ¡Sumiendo la monta! ¡Sumiendo la monta! ¡Ya lo vi! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Lista chingada! ¡Ahí está el Chidito Piquín! ¡Ahí está el tigre de fondo! ¡Se va hijo! ¡Se va, se va! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Acá lo de ese tigre! ¡Acá lo de ese tigre chingado! ¡Quítate la fiesta de la tata! ¡Muéchenle la mano muchachos! ¡Muéchenle la mano chingado! ¡Este pinche Chidito Piquín! ¡Salió picoso que la chingada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí la mamacita chula! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo de la cola ahí vos! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo de la cola! ¡No se espanten mi gente! ¡No se van por ahí! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡No se van por allá! ¡Aguantenla! La señora ya le había llevado la barranca, chingao Y aquí está el choclí Aquí está el choclí de Guerrero Porque los de Guerrero se quiebran las manos de la barranca, chingao Ahí está caminando, se viene la monta, muchachos Le soltamos otro solecito, le soltamos otro solecito de una vez, muchachos Guerra bendita de Dios Le soltamos otro solecito, maestro Ya se viene la monta, se viene la monta, se viene la monta Todo listo, todo listo, preparado Ahí está el choclí de Guerrero, está arriba El choclí de Guerrero está arriba Está abriendo el pompón de la tijera, está midiendo Y está cazando Ahí está, le ponemos un solecito, maestro Y lo que saque la cuchara, algo bonito, algo sabroso Subida la monta, subida la monta, subida la monta Se choque, el choque, el choquí Fuerte, 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 ahí está Ahí está el chacolí de Guerrero, agarra el choquí Agarra el choquí, agarra el choquí chingao Ahí está el chacolí de Guerrero, agarra el choquí Se está dejando bonito y aguanta, ahí está la monta, ahí está la monta Ahí está la monta, ahí está la monta, ahí está la monta Ahí está la monta, ahí está la monta, ahí está la monta Qué aplauso para el choquí chingao ¡Venga el aplauso, gente bonita! ¡Venga el aplauso, chicos! ¡Cámonito es lo bonito! ¡Lástima que se ha podido! ¡Lo arrimamos, muchachos! ¡Vaya qué chulana! ¡Vaya qué chulana, chicos! ¡Chucky! ¡Chucky, Chucky! Un bonito saludo A la gente de Trinidad y Cocoyán La señora Coca Los amigos de Siondex Los hermanos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bistahiko! ¡Ay! No más que ver. ¡Bistahiko, muchachos! ¡De este lado! ¡De este lado para que no se vaya... Aca-era, a declar Seriously. A ver un aplauso, aplauso a Martín de Chuta. ¡Ahí está! Se sacó de espinas. ¡Les tengo que volar a Panita! Cada video queمace sobre!! Visual Films. Estos ya se están presentes aquí con una cámara... Cámara viajera, filmaciones, visuales, mil. Antonio Basunto y Salvador también los abrazos. Ahora después vamos a la monta muchachos, ¿qué andas? ¿Qué andas amigo? El nombre de San Francisco. ¿Dónde es el finete? Ya está ahí. Vamos a la monta muchachos, vámonos a la monta. El finete es profesional. Saludos para los equipos de Combinada. Combinada. Departes de Nicolás. Fuerte, fuerte, fuerte. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, se va el campo. Se va el campo. Se va el campo, chico. Se va el campo. Ahí está, tomo suerte, mal hombre. Ahí está, llegando y creciendo el cerro. Chegando ya es lo que va, muchachos. Echan a nuestro que flan, flan y de una vez antes de que se vaya la música. Antes de que nos caiga la noche, ya estamos acabando de trabajar. Gracias a mí, con la bendición de la única de Guadalupe. Gracias a ti. Gracias a ti. Por un momento de terror, corrala Saludos para el amigo Richard De parte del amigo Lucolás ¡Vámonos pues! ¡Vámonos a la banda muchachos! Saludos para Mario Rópez Basurto que viene en el audioma americano y mañana se va otra vez Chuta Ahí está metiendo la mano de la fuerza subiendo la monta, subiendo la monta Ahí está subiendo la monta, subiendo la monta ¡Muchachos, ya está metiendo la mano de la fuerza! overseón la mano de plan ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Dale carro! ¡Jala, presence, echa la mano, echa la mano, echa la mano until el valle Ocho, muchachos! ¡Ay... lo más quedó del niño guerrero! ¡Ay, lo más quedó señoras y señores! hemos llegado a la recta final esperando que se lo hayan pasado lo más sensacional esperando que hayan divertido que se lo hayan pasado Felizmente Arriba a Buenavista ¡Eso! Soy su amigo de hoy y siempre Nicho Zurita, nos vemos hasta la próxima